En los últimos meses, el incremento de accidentes de tránsito en la carretera San Francisco de Macorís-Controva preocupa a la población en sentido general, y es que varios han perdido la vida de forma trágica. Transitar por la referida vía se ha convertido en peligro absoluto debido a múltiples factores, entre ellos la falta de visibilidad, el incremento en el flujo de vehículos y la estrechez de la vía. A esto se suman las imprudencias de conductores. En fecha 24 de julio del año 2018, el diputado por la provincia Duarte Franklin Martín Romero presentó el proyecto para ampliación, emitiendo la Cámara de Diputados una resolución que recomienda instruir al Ministro de Obras Públicas para reconstrucción. Justamente nosotros nos pronunciamos al respecto, ya que desde que llegamos a la Cámara de Diputados, lo que vamos a hacer en medio del pueblo, es una solicitud que ha hecho este pueblo por muchísimos años, donde han perdido la vida hombres y mujeres solicitando a través de huelga, a través de llamados al gobierno para que sea ampliada esta cajetera a cuatro días. Nosotros necesitamos una resolución en el año 2018, la resolución fue aprobada justamente el 24 de julio del 2018. Es la resolución que recomienda y solicita el Presidente de la República la ampliación a cuatro vías de esa autopista, de esa carretera que todavía somos la única provincia con tres callejones de entrada. Si nos vamos al este, vemos la avenida, la avenida del Coral, si nos vamos a Santiago, vemos que todos los cuatro vías, entrando, saliendo, la sexta embalación, si nos vamos a incluso, pasamos por La Vega, pasamos por Bonava, pasamos por Villa El Sagrado. Nosotros, en la provincia, es una de las más productivas, las que producen más rubros para el consumo nuestro de cada día, incluso para exportación actual. Asegura Romero, el gobierno debe ejecutar la obra que tantos años ha exigido el municipio de San Francisco de Macorís. Una responsabilidad de la Cámara de Diputados, no una responsabilidad de los diputados, hacerlo. La responsabilidad nuestra es solicitar al Poder Ejecutivo. Y ya nosotros las aprobamos, ahora falta que el Poder Ejecutivo la ponga en presupuesto, nosotros la aprobemos y podamos ya contar con esa ampliación a cuatro vías de esa carretera que se convierta en una autopista. No solamente la San Francisco Controba, también tenemos San Francisco en agua. Sabemos que se han perdido cientos de vidas en accidentes en ese trayecto. Y también estamos solicitando que también fue aprobado lo que es la carretera San Francisco-Río San Juan, que es la que nos va a poner como una provincia realmente ecoturística, donde nuestros productores van a tener, o cosecheros van a tener la oportunidad de sacar su cruce a tiempo al mercado. Y desarrollando nosotros ya como provincia. Pero es lamentable que tantos años y tantos gobiernos todavía nosotros estemos jugando, tenemos que hacer vueltas para que nos construyan una pequeña cosa en esta provincia. Parece que nosotros somos la provincia más malvada que tiene este país, que es la única donde en 20 o en 30 años no se ha hecho una infraestructura. Primera vez que se ha hecho una infraestructura ahora con el hospital y la secundaria. Cuestionamos al gobernador de la provincia, Juan Antigua Javier, ante la necesidad de exigir al gobierno la ampliación a cuatro carriles. De verdad que es preocupante para, no solamente para los macorizanos que usamos, ese tramo carretero, que hay mucha dificultad en esa vía por la estrechez y el flujo de vehículos que tenemos nosotros en la vía de San Francisco de Macorí y Controva. Y es sumamente peligroso ese tramo. Yo pienso que deberíamos de encaminar esfuerzos para ver si podríamos lograr la ampliación de ese tramo carretero. Y nosotros vamos a encabezar la diligencia para que se pueda ampliar esa parte de esa carretera. Vamos a comunicarnos con obras públicas y también vamos a comunicarnos con el presidente en su oportunidad para hacerles saber la importancia de la ampliación de ese tramo. Advierte quienes se desplazan deben tomar las medidas pertinentes para preservar la vida. De todas maneras, nosotros quisiéramos que los que usan esa carretera tengan un poco de cuidado porque aparte del peligro que representa por el flujo vehicular, también nosotros queremos que no haya accidentes porque han habido muchos accidentes lamentables y yo pienso que ya es hora de que nosotros, como San Francisco Macorizano, dejemos a conocer el peligro de esa carretera y también la necesidad de que se amplíe. Se espera que las autoridades tomen en cuenta esta problemática, la solución a esta importante obra que es requerida por la ciudadanía en sentido general. Para NTN reportó Giovanni Paulino.